Música Nosotros venimos del pueblo Curtina ¿Dónde queda esto? Departamento de Tacuarempó De Costas de Arroyo Malo Nos identificamos por Costas de Arroyo Malo Porque cuando venís llegando al pueblo de Curtina Lo primero que pasás es el puente de Arroyo Malo Bueno y acá en esta ocasión Venimos a participar con la tropilla Es decir, arrancamos la primer semana Con una de las tropillas Que en este caso sería la inesperada De los primos Teixeira De Gastón, Alfonso y yo Gonzalo Y después A partir del jueves entramos con la segunda tropilla Que es la desprolija de los hermanos Teixeira Que sería mi tío y mi padre Como lo nuestro es tropilla familiar La inesperada Es la que forma y crea los caballos Para la desprolija Que es la tropilla estrella Dijeras tú Entonces todo lo que sirva acá En estos primeros días El año que viene Si pasan una serie de pruebas De otras criollas Van a venir a competir con la tropilla estrella Y contame un poquito ¿A qué te dedicas cuando Cuando estás en Tacuarembó Todo el año? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu vida? Bueno, mi vida actualmente Es Estaba estudiando Administración Contable ¡Guau! Una Tecnicatura de Administración Contable En la Facultad de Tacuarembó Y después trabajar diariamente en el campo No solamente con los caballos Sino, digo Todas lo que es tareas rurales ¿Qué se dedican agro? Somos Nosotros tenemos Ciclo completo En ganadería Ok Desde Desde el corderito Hasta la invernada ¿Aquí tienen de todo? Claro, ciclo completo Lo mismo que en el tema de la tropilla Ciclo completo Tenemos las madres Los padres Y bueno Y ahí vamos sacando Nuestra producción Vamos Domesticando los caballos Es decir, enseñándoslo Para después luego Traerlos acá A la rural del Prado Y a otros festivales Que hoy ¿Cuál es el tipo de alimentación Que utilizan con la tropilla Que tienen ustedes? Nuestra tropilla Es Todo el año A campo natural Buenas pasturas Buenas pasturas Invernadas Costas de arroyo Como decía Costas de arroyo malo Es lo que Digo, ellos viven todo el año Ahí Sí El aplomo de los caballos ¿Qué es el aplomo de los caballos? La importancia que tiene El aplomo de los caballos Es El vaso El casco del animal La mano Y las patas Las manos Y las patas Que estén Lo más pareja Perfecta En un suelo O recto Que en este caso En el caso del caballo De jinetear El aplomo Lo construye De la naturaleza No utilizan herradura No porque no utilicen No se las podés poner Por su depenamento Perfecto Entonces se lo tenés Que crear naturalmente En el caso nuestro Tratamos de que Los potrillos Cuando chicos Se críen En un campo duro En un campo de basalto Perfecto Entonces queda Con el vaso paradito Plomadito Y después vos Le podés dar Un campo más blando Porque ya no lo deformás ¿Cómo hacen esta selección De potros Para traer al Prado? ¿Cómo los eligen? ¿Cómo los enseñan? ¿Cómo llegan acá? ¿Cómo se creen Esta tropilla? Vos tenés Una seguidilla De criollas Durante el año Perfecto El Prado es en abril Semana de turismo El Prado es el top El top El Prado es lo que Cualquier tropillero Y jinete quiere llegar Como el broche de oro Como jugar En la selección uruguaya Bueno Entonces vos durante el año Le hacés una selección Yendo a diferentes ruedos Del país A diferentes criollos Ahí vos ves Lo ponés en un estilo Lo ponés en otro Si responde Si no responde Porque vos al Prado Necesitas llegar Con 15 caballos De los cuales Los 15 caballos Que tienen que servir Para los 4 estilos De jineteada Que vemos En la semana del Prado ¿Cuál es el proceso Desde que salen De Tahuarembó Y llegan acá? Bien El proceso es de año a año Lo primero Es que tengan Buen estado físico Y sanidad Se los lleva Al embarcadero Se los carga En el camión Que previo A subirlos al camión Se les arma cama Por el viaje largo En el caso nuestro Tenemos 360 kilómetros Desde Curtinas Hasta Montevideo Una adaptación Para que no extrañen Tantos digamos Ahí va Y vienen con cama Todo blandito Bueno Llegan acá Te seleccionan La manga Que te corresponde Y a la manga Que te corresponde Antes de bajarlos Del camión Le ponemos cama ¿Por qué? ¿Viste? Para que Porque ellos Tienen que quedar Cuatro o cinco días Acá Entonces que estén Por lo menos Lo más cómodo posible Bueno De ahí todas las mañanas Seis y media de la mañana Te abren el portón Del prado Y se sale a verdear Los caballos A las costas Del miguelete Con la yegua madrina Con la yegua madrina Que ellos Verden Caminen Orinen Viste Que se estresen Tratamos de que De lograr que El día que ellos Empiezan a competir Que hayan comido bien Hayan tomado buena agua Que estén sanos Y en caso Que en la salida Se te rompa uno Se te lastime uno Se viene Se lo presenta El veterinario El veterinario Lo analiza Y si él dice Que no da Para echar en el ruedo Se le da de baja Y entra Otro caballo nuevo Que cada troquillero Trae sus suplentes